A 4.338 metros sobre el mar, en la sierra central del Perú, se encuentra la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco. Y en ella su único hospital, Daniel Alcides Carrión, en homenaje al mártir de la medicina peruana quien dio su vida en el estudio de la verruga. Que por lo menos le pongan agua a este hospital. Se supone que este pueblo es la ciudad minera, ¿no? Se supone que es uno de los pueblos que más plata tienen, pero tiene el peor hospital. 70.000 pobladores de varias provincias cercanas dependen de este hospital que no tiene agua. Los médicos hacen milagros con agua almacenada en cilindros y con material quirúrgico adaptado de ferretería. Esto es de ferretería también. Nosotros tenemos que hacerlo en forma de un hechizo nada más. Esto es para, a veces inclusive cuando hay pacientes traumatológicos, tenemos que golpear algunos clavitos adentro. ¿No? Y hay materiales oxidados como pueden ver aquí, ¿no? Las tamboras en mal estado. Y aquí así, como pueden ver aquí, casi todas las pinzas ya están descalibradas. No están cortando, no están agarrando bien las pinzas de disección. Desde que se construyó el hospital hace 29 años, no ha habido reposición de material médico ni quirúrgico. En esta refrigeradora que aún funciona, se deben almacenar las muestras de cinco laboratorios diferentes. Y el único equipo de médicos triplica sus horas de trabajo para salvar vidas en condiciones extremas. Nuestra máquina de disección es manual y cuenta con más de 28 años, ¿no? Trabaja solo con alotano y está en mal estado. Permite una fuga que profundice el estado de los pacientes y corre en estos el riesgo de perder la vida. El Ministerio de Salud conoce esta situación y hasta les incautó material de ferretería y medicinas basadas, comprometiéndose a reequipar el hospital. Ha pasado un año y aún los pacientes siguen esperando. Pero los médicos ya no quieren esperar más. Y a partir del 30 de septiembre iniciarán una huelga indefinida a nivel nacional. Verónica Insausti, Cerro de Pasco, Perú.